Música Ese es el ambiente que se está viviendo aquí en el Salón Quisqueya del Hotel Santo Domingo en donde hemos venido a dar detalles y más tarde estaremos diciendo a ustedes qué pasó aquí para que usted esté enterado de lo que va a pasar el día 22 con este primer evento de la Asociación de Hoteles de la Romana vaya y ve, nos vamos desde aquí señores a una rueda de prensa interesantísima mi hermano Robert Bocumán que es gerente de mercadeo de Magna y compañía pues realizó el lanzamiento de este tremendo vehículo que es la Jeepetta Santa Fe la última 2013 que ya está disponible en el mercado y obviamente agradecemos a ellos que son patrocinadores nuestros desde hace mucho tiempo de hecho el fiebre de golf, el fiebre móvil es un Hyundai que fue donado o no donado hicimos un negocio, mira como me miran de una vez aquí hicimos un negocio con la gente de Magna a quien le agradecemos muchísimo obviamente tenemos que apoyar su rueda de prensa desde aquí entonces nos vamos al showroom principal de Magna para que veamos qué sucedió allí con este gran evento de lanzamiento de la Santa Fe nueva Buenas noches a ustedes Magna, queremos dar la bienvenida a todos por esta noche que es muy especial para nosotros porque representa realmente una nueva visión para todos los modelos más esperados para nuestra empresa por eso quiero invitar al señor Agustín Lama y al señor Abelino Rodrigo para que se acompañen aquí para que den las palabras de bienvenida así que le voy a dejar con el señor Abelino Rodrigo presidente de la empresa para una palabra de bienvenida Muy buenas noches a todos nos sentimos contentos y a la vez orgullosos de presentar este nuevo modelo tengo muy buenos recuerdos de cuando introducimos por primera vez la Santa Fe al mercado allá por el año de julio ahora, 12 años después y con la gran fama adquirida por sus modelos anteriores nos llega a este imponente SUV como notarán, era el último modelo de Hyundai en incorporar el diseño de escultura fluida que se observa en todos los otros modelos de la marca en el Accent, en el Sonata, etc. quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar el anuncio que hicieron recientemente Hyundai Motor America en los Estados Unidos de que este SUV tiene menor consumo de combustible que cualquier otro con el motor de gasolina y transmisión automática que hay en el mercado hoy en día imagínense la versión con el motor diésel que ya era el motor con menor consumo de combustible del mercado sin duda la Santa Fe será clave para que Hyundai siga siendo la marca el número uno en ventas en República Dominicana como hemos logrado durante los últimos tres años muchas gracias muy buena noche a todos hoy nos llega de orgullo lanzar oficialmente al mercado dominicano la nueva Santa Fe Sport 2013 este modelo ya la tercera generación y viene en un totalmente nuevo concepto a mi seño como podrán notar, el exterior es dinámico del hubo con tecnología de punta incluye los últimos avances en seguridad activa y pasiva y su rendimiento es sorprendente el renovado interior muestra un cambio sustancial en el equipamiento y el confort luces LED y el techo panorámico son otras de las características que definen este nuevo modelo como uno de los SUV más standardistas en el mercado dominicano para complacer a nuestro cliente tendremos disponibles seis versiones de la nueva Santa Fe Sport así que los invito a que la disfruten y a seguir compartiendo muchas gracias muchas gracias también el propapista de la noche es la Santa Fe por lo cual nosotros le vamos a dar todo la noche que queda para que lo puedan ver, abrir y disfrutar de este modelo podemos finalizar diciendo que hay un antes y un después de la nueva Santa Fe Sport muchas gracias por venir disfruten y muchas gracias nuevamente aplausos 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 Todos los éxitos del mundo bien merecido para Magna, una empresa, señores, que innova de una manera impresionante. Recordemos que Hyundai se ha metido tanto, señores, que se ha convertido en la primera marca, no solamente en República Dominicana, sino también en los Estados Unidos. Eso es impresionante. Hyundai hace 20 años, señores, una marca de atrás, como dicen los jóvenes ahora. Sin embargo, ahora están dominando el mercado y miren ustedes qué toleta de vehículos han puesto para la venta. Así que pásese por allá por cualquiera de los dealers que venden de manera exclusiva o que venden al retail los vehículos que traen Magna, que son los Hyundai. O pásese también por el showroom principal para que usted vea este vehículo que de verdad es impresionante. Nos vamos entonces con Laura para ver qué nos tiene con las internacionales. Y ahora nos vamos con las internacionales. Dos nuevos torneos en Sudáfrica se unen al tradicional Desert Swing en Abu Dhabi, donde Qatar y Dubai serán las notas principales del inicio del European Tour del 2013 a nivel internacional, en el que 18 torneos en cuatro continentes se alzarán aún más la fiebre por el golf a nivel mundial. El Race to Dubai del 2013 arrancará con dos nuevos eventos programados en Sudáfrica. The Nelson Mandela Championship del 6 al 9 de diciembre y el segundo evento lo será el Chewain Open, que se jugará del 28 de febrero al 3 de marzo del próximo año. Continuando con el ranking, con dos triunfos en dos semanas en el PGA Tour, el joven norirlandés Rory McIlroy amplió su margen en lo más alto del ranking mundial. A ventaja por más de tres unidades en promedio de puntos por torneo jugado a Tiger Woods. El estadounidense ascendió esta semana del tercero al segundo lugar al superar en promedio de puntos al inglés Luke Donald. Y finalmente, por segundo año consecutivo, Al-Nabuda Construction Group será un sponsor oficial del DP World Tour Championship de Dubai, evento final del European Tour como parte del Race to Dubai. Con una bolsa total de 8 millones de dólares, el DP World Tour Championship marca el final de la temporada 2012 del Tour Europeo. En el torneo competirán los mejores 60 jugadores del European Tour en The Earth Course, campo diseñado por Greg Norman en el complejo Hummer Gulf States del 22 al 25 de noviembre. Hasta aquí las internacionales. Estuvo con ustedes, Laura Oliva. Muchísimas gracias, Laura, por el segmento de las internacionales. Señores, miren, ustedes saben que después de todo el problema que pasó con Tiger Woods, pues se vio como en una baja. Sin embargo, el hombre ha resurgido. Y miren lo que encontramos. Encontramos los 10 mejores tiros que ha hecho Tiger Woods en su historia, en su carrera. Quisimos compartirlo con ustedes porque este tipo de video, yo sé que mucha gente cuando no lo ponemos, lo pide la gente. Me dice, hey, los videos que siempre tratamos de llevarles a ustedes por un video que signifique algo. En este caso, miren lo que ha hecho Tiger y por qué es tan grande y por qué le va a heredar tanto al golf. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!